Amigos y compañeros ex testigos, esto de verdad es increíble, importante y tenemos que compartirlo en todos lados, de verdad, que lo escuche el mundo. Voltea a ver estas injusticias, injusticia y violencia religiosa. Una mujer de la tercera edad está siendo violentada y se le considera loca. Está encerrada en una clínica psiquiátrica, medicada por sus hijos, fue arrancada de la casa donde ella vivía. Y el único motivo es porque ella ya no quiere ser testigo de Jehová y ha sufrido diferentes tipos de acoso por parte de los testigos. Amigos y compañeros, vean esta realidad que es un ejemplo de lo que se está viviendo en muchos países. Los hijos directamente están siendo responsabilizados por lo que le pase a esta mujer. Escuche con detenimiento, está en una clínica psiquiátrica en Argentina, pero se pudo tener contacto con ella y vean la desgarradora historia de esta mujer, de Alicia Cortesini. Hay mucha gente que se suicida, los hijos que son echados de la casa. Paren esto, por favor. Que alguien haga algo. No se puede vivir así. Con tanta injusticia, tanta basura. No poder abrazar a mi nieto. No poder compartir con mis hijos nada. Porque les ponen una imposición tan cruel que ellos solamente obedecen. Mi hijo me dijo cosas horribles ayer. Tan solo lo llamé para preguntarle cómo estaba, porque me enteré que estaba con COVID. Me dijo que no me quería ver más, que no quería que lo llamara. Hoy fui a ver a mi nieto y tal. Porque hace días que no la veo, ayer me dejó hablar dos segundos con ella nada más. Y me corto el teléfono. Necesito abrazar a mis nietos. Es un dolor muy grande que siento. Nadie me comprende. Me tratan de violenta porque voy y golpeo la puerta. Quiero, quiero verlo. Es lo único que les pido. No les pido nada porque yo me mantengo sola. Al contrario, nos ayudo a ellos. Nos he ayudado hasta hace poco. Me dicen que no, que yo nunca los ayudo. No ven nada de lo que yo hice por ellos. Hagan algo, por favor. Transmitan a la gente lo que son de esa gente. Son individuos. Son de terror. Ambicioso. Lo único que les importa es el dinero de la gente para vivir, trabajar, llevar una vida de lujo. Son masones. Son prácticas. Todo lo que sea, el oscultismo. Y vaya a saber cuantas otras cosas más. Por eso tienen la gente entrampada. Y nadie se da cuenta. A los que no fuimos, nos tratan de apostatas. Y les dicen a las demás personas que están ahí adentro que no deben hablar con nosotros. Porque nosotros sabemos muchas cosas de ellos que todos los demás ignoran y no quieren saber tampoco. Opa. Y no. No. Opa. Gracias.